Ya estoy para la tira que viene, con un personaje incluso con mucha más participación que este, que en este estoy, pero va a ser un personaje muy lindo que hago un director técnico de un equipo femenino, de fútbol, con un gran elenco vamos a estar ahí, así que estoy feliz. ¿Esto es para el año que viene o para este año? Esto es para el 2014, pero se arranca a laburar, empezamos a grabar en octubre. Bueno, eso de que Suar te haya incorporado a sus tiras, que ahora te diga vos, me encanta interactuar con vos, estás saliendo muy bien, ya te contrato para el año que viene, debe ser recontra reconfortante, ¿no? Es como decís vos. Impresionante. Hoy más que esto no puedo pedir. Sí, olvidate de la plata, porque realmente en nuestra profesión a veces ganamos mucho, a veces nos ganamos carajo y tenés que vender el auto, ¿viste? Es así. Que Suar mismo te diga, mirá, vos no te vas más de polca, me cago de risa, y el tipo se caga de risa cuando grabamos juntos. Y te ponen muchas escenas con él aparte, ¿no? Casi todas, casi todas y agregamos mucho, porque a veces por libreto hay una o dos escenas y él dice, no, pará, pará, vení, así, pará, ahora seguimos, vos vamos a dar una rápido que la armamos ahí, a toque, así. Se divierte. Va a haber un capítulo que ustedes van a ver en Uruguay, que él lleva al hijo a un campamento, y eso eran dos escenas, ponenle, y van a ver que todo el capítulo se basa en el campamento con el hijo y conmigo, que yo soy el líder de los pendejos en el campamento. Y eso se armó ahí, o sea, había escenitas, pero eran dos o tres y el capítulo entero es él en el campamento. El otro día estábamos en la escenografía donde es la casa de ella, ¿está? Entonces, antes de grabar siempre viene la apuntadora, Cecilia, y pasa la letra. Bueno, entonces estaba Natalia, Adrián, no sé si la aliepósito y yo, teníamos que pasar la letra, ¿no? Y nos deja, en un momento, no sé qué pasó, un viri viri ahí, quedamos solos, Natalia y yo, y se me cruza por la cabeza. ¿Por qué le pusiste Merlin a Tahuelco allá adentro a Merlin? Y dije, no, no puedo sacar eso de cabrón. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No es que, aparte yo... Buena relación, ¿para qué quebrarla por una cosa? A ver, vea, en el fondo no te impone. Exacto. Un día termina el programa y sale Marcelo con Villarroel por el pasillo gris de Telefero, que le decíamos el pasillo gris, y yo estaba esperando, no sé si a Larry, que me llevó a mi casa, porque yo también, me habían alquilado una casa y todo, pero no tenía auto, nada. Y viene Villarroel con Marcelo y le dice, pará porque te voy a presentar, vos nunca charlaste con él. Vení, Sebastián Almada, Marcelo Tinelli. Y Tinelli me dice, ¿Almada sos vos? Sí. Ah, ¿qué sos de Enrique Almada? Digo, soy el hijo. ¡No! Y ya te había contratado y hacía un año. Hacía siete meses que laburaba con él paralela a Sebastián. Claro. Mirá. Si vos ves las cámaras ocultas y dices, oye, ahí tú vas, Sebastián, Jorge, y no, ¿viste? ¿Vos sos el hijo de Almada? Así, no, boludo, esto topa ni agua, yo me muero. Ahí recién, entonces yo dije, bueno, esto está bueno por otro lado, porque no es que me... Claro. Este es el hijo de Almada, queda. Y además yo entré en Video Machi, esto es lo más gracioso de todo, yo entré como guionista al principio. Ellos necesitaban un actor guionista o un guionista, ¿está? Cuando yo me reúno con Villarroel, que hago el casting, y me reúno con él en Ideas del Sur Viejo, todavía no estaba en edificio nuevo, yo le llevo todo el material que yo tenía escrito y todo, y él se copa con los guiones y me dice, vos sos buen guionista. Digo, mirá, yo me escribo siempre. De actor entrarías el mes que viene, me dice. De guionista podés entrar ya, ¿querés? Digo, ¿dónde está la puerta? ¿Dónde te firmaron? Por favor, te lo pido. Claro, aparte lo que importa ahí es entrar, después de actor la oportunidad llega. Porque realmente se iban un par de actores, se iba Torri, se iba, no sé si, Marcelo de Belli, no me acuerdo. Y tenían que entrar dos, que éramos Álvaro y yo, pero de guionista ya tenía que entrar, me dice, mirá, yo tengo un segmento que se llama Los Rapporteros, le digo, sí, lo conozco, tenés que escribirle a Los Rapporteros, podés, porque vos sos uruguayo. Actualidad argentina. Yo me arreglo. Tenés que ser más empapado de la actualidad argentina. Pero, ¿sabés cómo me empapé? Me compré siete vidas y aparte estaba bueno porque yo me iba a la casa de Sturce, que eran Fena y Sturce, los Rapporteros, y escribíamos los tres juntos. No era que yo escribía solo, viste, claro. Entonces, al escribir los tres juntos era una cabeza más que pensaba, les tiraba ideas, oh, está buenísimo, escribíamos. Entonces, estuve un mes y medio, dos, escribiendo y decía, loco, quiero actuar ya. Sí, pero pará porque están copados con vos, quieren que sigas escribiendo. Yo sigo escribiendo, pero dejáme actuar. Y ahí recién arrancó a actuar, a los dos, tres meses que había estado como guionista, empiezo a actuar. Lo que vamos a dejar es eso, de haber sido grandes personas y llevar el apellido de Almada, no como artista, sino como ser humano. Y es lo que me reconforta. Así que les agradezco, son amigos y es la primera vez que estoy, pero no será la última, me imagino. Por supuesto, muchas gracias. Que le vayan a darme al teatro cuando esté en Montevideo, ya le voy a avisar con tiempo. Por supuesto, tenés un par de entrada gratis. Lo que quiera, podemos sortear para la segunda pelota también. Vamos ahí, de acuerdo, y nos encontraremos en los pasillos de Enriqueta, Conti, Riquet, ¿verdad? Sí, sí, porque ya el flaco Castro no me quiere más. Lo lindo que está, no se, quita la cancha de agua ahora, te pasaste de la cancha de la cancha de... Es lo único feo. Gracias, señor. Un gran aplauso para ti. Gracias, hermano.